Darwin tiene un nuevo amigo. ¿Somos amigos, cierto? Es como... Pero solo si prometes no mentir. ¡Promesa de Scout! Bueno, el problema es... Nunca fuiste Scout, ¿cierto? No. Que no para de mentir. Prefiero llamar la verdad creativa. Y parece que ello es contagioso. Sí, eso lo que pasó hoy fue que rescaté a Penny de una tribu de trogloditas viajeros en el tiempo y luego nos besamos. Ah, no. No te pierdas un nuevo episodio del increíble mundo de Gumball. Lunes a la noche, por Cartoon Network.